Bueno, tenemos un recorrido corto, pero hablando de lo que hay que llevar en un 4x4 de ruta, incluso a diario. Hice muchos vídeos sobre esto, pero hablando de lo de la rueda de repuesto, que creo que quedó claro que hay que llevarla, porque es que hay que llevarla, o sea, lo normal es llevarla. Sigue lloviendo, como podéis ver en el cristal. Verano espectacular, para ir al monte perfecto. ¿Qué hay que llevar? Pues slingas, grilletes, grilletes de distintas medidas, porque aunque para tu coche, evidentemente, que entren donde tienen que entrar en tu coche. Eso tienes que verlo. Si son grandes de más o pequeños de más, no te sirven. Pero después, para usar para otros coches también, no solo para el tuyo, en caso de desatasco. Y slingas, yo llevaría 4 o 5, si es posible. De distintas medidas. Una corta para enganchar a los árboles, y luego de distintas medidas. Desde 6 metros, 3, 2, todas te van a ser útiles. Yo slingas llevaría de distintas medidas. Después, algo de comida, unas latas y agua también. Cuando sales al monte, nunca sabes. A lo mejor tienes que dormir allí. Y no es lo mismo tener de beber y de comer, que estar pasando las canutas, ya os lo digo yo. Por experiencia propia. Una muda, una muda, esta ropa que ya no usas, esas botas viejas, esos playeros, un gallumbo, una camiseta, un jersey, una cazadora y un pantalón viejos. De estos que ya no usas, los metes en una bolsa, los intentas poner en un lugar alto, por si le entra agua al coche, que no se mojen lo más alto posible, o en una bolsa estanca. Y eso llevarlo siempre en el coche no molesta. Unos guantes también, una gorra para el sol o para la lluvia. Paraguas es opcional, por si ya llevas cazadora. Pero bueno, yo llevaría todo eso. Intento llevarlo, de hecho, cuando voy al monte. Aunque sea para una salida de una mañana. No te digo más si es para más días. Después, en cuanto al coche, si es posible tener winch, pues mucho mejor. Si no, o un tractal, un highlife, que te hace falta. Además, el highlife lo puedes usar como winch o como tractal. Aunque, bueno, vas de metro a metro, de metro y medio a metro y medio, pero te puedes llegar a sacar. Y te sirve también para asegurar el coche si está en un lugar peligroso. En caso de hacer un vadeo, lo podéis ver en los vídeos de muchos australianos que hacen, bueno, vídeos de gente de Australia que hace vadeos muy gordos y en otras partes. Pero ellos lo explican. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien en cuanto a edición de vídeos y lo comentan. No pongas el cinturón. Si estás al lado de un río, vas a hacer un vadeo muy potente que te pueda llevar el agua. Puede haber riesgo y tengas que salir del coche rápido, no pongas el cinturón. Si estás en un acantilado, que lo peor que puede pasar es que te caigas por el acantilado y lo mejor es que te tires del coche antes de caer, no pongas el cinturón. Hay situaciones en que en el resto siempre cinturón. ¿Qué más? Porque veo que, joder, la gente ahora sale al monte y a lo de la rueda de repuesto yo os digo que no lo entiendo. Y ahora mismo yo diría que el 80% no lleva rueda de repuesto. Pero bueno, yo abogo por lo que los que la lleváis no se la dejéis a los amigos, como si es tu hermano. Si no la lleva, que se joda. A no ser que os pongáis de acuerdo antes de salir y uno diga, bueno, pues yo llevo estas cosas y tú llevas aquellas. Eso es otra cosa. Si vais en grupo y tenéis la misma medida o bueno, podéis solucionar, pues no digo nada que lleven, si sois diez, seis ruedas de repuesto, que malo será, digo una salida de un día. Si te vas de viaje, una o dos ruedas de repuesto. Hablando ya de ir a otro país o unas rutas muy largas, no está de más llevar una goma, por lo menos una rueda de repuesto completa y otra goma. No está de más. Tampoco ocupa tanto y depende del coche, pero eso no está de más. Un kit de reparador de pinchazos también, porque es mucho más cómodo, evidentemente, si puedes tapar el agujero o arreglar el pinchazo es más rápido y más cómodo y más limpio. Sobre todo depende de donde estés que poner la rueda de repuesto. La rueda de repuesto se pone al final. Eso se vio en el viaje que hicimos a Portugal la última vez, la ruta. Intentamos arreglar una de las ruedas de Juan, una 37. Al final hubo que cambiarla, pero bueno. Primero se intentó, se le pusieron gusanillos de estos, vio que se seguía perdiendo, porque seguía perdiendo y al final se cambió. Y nada, poco más. Ya casi es la hora de llegar y de entrega. Estoy pensando y poco más. Lo que voy a hacer es cambiar la configuración de la cámara para probar. Va en 2,7K, 60 FPS. Voy a ponerla a 1080, aunque creo que no se va a notar aquí dentro del coche. No creo. No creo. Pero bueno, voy a hacer pruebas. Voy a hacer pruebas. Vale, ahora estoy a 1080, 60 FPS y a ver la diferencia. Si es que se ve que no creo. Aquí dentro del coche lo dudo mucho. Y lo cierto es que no pensé. No pensé más cosas sobre este tema. Eso son imprescindibles. Joder, luego a un todoterreno, si le puedes poner, en caso de poder, porque es lo que hablamos, eso depende de la economía de cada uno o lo que quiera hacer. Pero para ir más seguro, antes de ir al monte, si compras un 4x4, defensas de hierro, estriberas, de hierro, acero, de lo que quieras. Pero defensas delantaria y trasera y estriberas, el coche va a ir muchísimo más protegido. Entonces, lo vas a romper mucho menos. Vas a tener menos gasto en el coche al final de lo que cuestan las defensas, os lo aseguro. Luego, como dije, ya puestos ahora mismo hay winch baratos. Lo ideal es un winch bueno, como todo. Lo ideal es que sea todo lo mejor. Pero si no se alcanza o no se puede, por lo menos un winch chino. Pero que te saque del apuro. Que si es lento, que te saque del apuro. Y de vez en cuando los winch hay que revisarlos. Yo soy más de cable de acero porque el plasma rompe muchísimo más. Ya sé que es menos peligroso, pero también puede ser peligroso que rompa el plasma con el coche en determinadas situaciones peligrosas. Entonces, yo soy más de cable de acero, personalmente. Pero cada uno, el caso es que llevar un winch que te solucione. Si tienes un coche muy de extremo, y puedes, y el coche lo acepta, que a veces es muy difícil hacerlo, un winch trasero, más pequeñito siempre que el delantero, y luego el winch acorde a lo que pese el coche. No andar metiendo winch de 14.000 libras, 13.000 libras, a evitar a esos samuráis. Porque eso no tiene sentido. Es mejor meter un winch adecuado a su peso, y si hay que usar una polea, se usa. Y después que el tiro del winch es lo que te va a marcar si puede o no puede. No que sea un winch muy grande, porque al final lo que va a romper es algo. Si estás tirando en un mal ángulo, eso es muy importante. Más importante que incluso la potencia del winch. Y luego que el winch esté muy bien conectado. Porque si al winch no le llega corriente bien, va a tirar la mitad de lo que debe. Y va a ser más lento de lo que es. Eso seguro. Si lo acabas de montar, el winch está bien. Sabes que está bien, que está nuevo. Que no tiene ningún problema. Y tira poco, un winch potente, tienes alguna masa mal casi seguro. No hace buen contacto, casi fijo. Y poco más, lo he dicho. Este más que nada, este último espacio fue para probar con lo de 1080. Yo no sé si ahí veis diferencia. Ya, ya lo miraré. Me imagino que no hay que ser igual. Lo que pasa es que así consume menos batería. Y sobre todo, no se calienta. Si os suponéis que hiciera calor, que hoy no es el caso. 17 grados lloviendo día 12, día 12, día 12 de septiembre. Primera hora de la mañana, ya amaneció, pero bueno, es temprano. Y nada más. Aquí lo dejamos. Y así son las cosas y así se las hemos contado. No, no son así. Las cosas depende quién las cuente y cómo las cuente. Y luego ahora en Internet hay que tener mucho cuidado. Hay millones de tutoriales, millones de gente que habla como si supiera. Con esto no quiero decir que yo sepa. Yo sé lo que sé y siempre que escuches a alguien, pues presta la atención. Pero bueno, sé crítico también y no te fíes de lo que dicen todo el mundo. Porque se dicen burradas. Se dicen burradas hoy en día. Las redes están al alcance de todos. Y se dicen burradas que pueden engañar o llevarte a error en muchos casos. Y nada. Nada más hay mucho forozo. Y en este caso lo ideal es ser un poquito razonable y tener sentido común en todo. En general ya en la vida. Bueno, nos acaba de joder un poco la vista del puerto el camión. Llegando al puerto de Coruña hoy. Y probando la estabilización del móvil en marcha. Además el puerto, la entrada está llena de baches. O sea que... La vamos a probar bien. Ya vamos cogiendo baches. Bueno, nos cogí yo detrás del camión que irá para el puerto casi, fijo. Ahora ya vamos cogiendo baches de continuo. Bueno, voy a adelantarlo. No me da tiempo. Podría darme tiempo, pero ¿pa' qué? Ah, y las ruedas, una cosa que no dije. Las ruedas bajas, ¿eh? La presión de las ruedas es lo más importante. Ahora vamos cogiendo muchos baches. No sé cómo se verá en el móvil cuando usted... Luego lo veremos. Pero está pegando botes en algún caso. Me acordé por los baches. Los obstáculos son menos obstáculos. Cuesta menos traccionar. Eso sí, al coche le tira más al motor. Porque va con las ruedas bajas. Y la tracción... Se... Bueno, se traduce en que le tira al motor y que consume más. Pero claro, tienes mucha más tracción. Mucho más agarre. Y mucha más comodidad. Con lo cual, todos los elementos elásticos de la suspensión. Y si leen bloques y rótulas. Sufren menos. Ahora vamos a coger muchos baches. Ahora aquí. Son las vías del tren. Del tren que entra al puerto a veces. A ver si lo voy a adaptar. Estamos en 0,7 por. O sea, está en gran angular, vamos. Y vamos cogiendo muchísimos baches ahora. Por este lado de la carretera, de los camiones, está destrozado. Este no sé por dónde va. Pero ya no lo vamos a adelantar. Bueno, estamos en 1, por. Vamos a poner 0,7 otra vez. Voy a grabar así. En gran angular. Y ver la calidad de gran angular, que siempre es algo peor. Pero bueno, coges mucho más campo de visión. Dale, 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 que a mí me da igual parar. Hola, a la lonja voy. La mayoría ya me conoce. Bueno, luego veo el vídeo. Bueno, luego no. Lo subiré sin verlo y lo veré algún día por comprobar. No el vídeo entero, que yo no los veo, pero sí que me gusta ver cómo queda, cómo graba. En la tele, después, en la tele grande, en casa, algún día que estoy con calma. Digo, coño, voy a poner este vídeo y a ver cómo se ve. ¿Cómo se ve? Con las pruebas del 2K. 4K en esa cámara no lo puedo poner, pero no estabiliza. No estabiliza nada, no tiene estabilización en 4K. En 2,7K a 60 FPS, sí. Y 2,7K, perdón, 1080K a 60 FPS también estabiliza. Y aunque es electrónica, creo, o algo así le llaman, no es una estabilización muy allá. Pero bueno, y a ver el móvil. El móvil, pues no lo sé. Estamos entrando a Coruña, pero por dentro del puerto. En este caso, a la lonja nueva. Y bueno, pues estamos llegando aquí al lado de la cafetería, que a lonja, a lonja da Coruña. Y nada, para que veáis un poquito más el día a día. Aquí está la limpieza. Yo voy a aparcar aquí porque tengo que llevar una cosa. Esa cosa pesa un poco, o sea que voy a aparcar aquí. Un momento. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.